No cabe duda que el dinero transforma a las familias y en ocasiones las elimina por completo. Esto lo sabía perfectamente la cantante Jenny Rivera, a pesar de que ella no tenía nada de sentimiento. Al pensar en partir de este mundo, lo que no quería era dejar a sus hijos desamparados. Al parecer la cantante no confiaba del todo en el resto de su familia. A través de un video que nuevamente surgió en internet, podemos ver a la conocida diva de la banda hablar de este tema tan delicado. Tengo a la muerte, Mara, no por mí, por mis hijos. En este material podemos ver a una Jenny Rivera sumamente preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Qué diría ahora la diva de la banda? Sabiendo todos los contratiempos en los que está metida su familia. ¿Acaso estaría orgullosa? ¿Se sentiría triste? ¿Qué pasaría? Este tiempo es necesario el amor y el cariño de los hijos, de los nietos. En medio de toda esta polémica han surgido toda clase de declaraciones, secretos y viejos contratiempos que se meten más en este escándalo. En medio de todo este contratiempo se desenterró este video, donde Jenny Rivera se sincera por completo en una entrevista. Estuve tantos años sola con ellos, viven aún conmigo. La entrevista pertenece al programa de Mara Patricia Castañeda. Ella estaba entrevistando a Jenny y la cantante confiesa su más grande preocupación. Tiene 26 años y vive con mami. Dice, no me voy mamá de aquí hasta que yo me case. En este video con sus propias palabras, Jenny Rivera cuenta que su hija Jackie ya tenía a su hija, o sea su nieta, que también vivían con ella. Michael, quien en ese entonces tenía 20 años y estaba en la universidad, también estaba viviendo con Jenny. Eran demasiado unidos. Por lo que vivimos pues fue muy fuerte, entonces nos sentimos felices juntos. Jenny afirmó que a ella le daba mucho sentimiento pensar en la posibilidad de que ella partiera de este mundo, porque no sabía qué sería de sus hijos. Me da miedo pensar que vaya a faltar yo, qué va a pasar con mis hijos. Respecto a la desconfianza que tenía Jenny sobre sus familiares, también existen varios tuits de la cuenta, de la diva de la banda, que ya hablaba de grandes desilusiones. Estos estarían directamente relacionados con sus parientes. En uno de estos tuits dice así, Diva consejo, para que no sufras después, prepárate, las desilusiones más grandes vendrán de las personas que más quieres. Es triste porque tú esperas mucho, esperas mucho de tus nietos. Muchas de estas publicaciones han sido retomadas por Jenny Ángel, el hijo de la diva de la banda, a través de sus cuentas oficiales. Muchos seguidores de Juan lo han apoyado, sin embargo uno que otro quiere definitivamente que ya todo este contratiempo pase. Yo creo que los hijos se necesitan todo el tiempo, los hijos, lo mismo los hijos. Otras personas también extrañaron demasiado las palabras de Jenny. Muchos aseguran que a la fecha no se pueden olvidar de esta gran cantante y de cómo es que ella, a pesar de todo, siempre fue una mamá oso apapachando a sus hijos, prácticamente hasta el final de su vida. Dios no me permita que me enferme de Alzheimer y que no me pueda acordar de mis hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.